Bueno, traigo hoy un equipo que no tiene sentido con el nuevo champion, el señor Grand Sentinela que, bueno, a mí no me gustaba mucho al principio, pero he tenido que probarlo un poquito y he dicho ¡Wow! Tengo que deciros otra cosa antes de que pasemos a la partida y es que chicos, me falta una persona, un héroe para desbloquear y otro para subirlo todo al máximo nivel 10 liques y me gasto todo el gemeado 10 liques, como se suele decir Dicho esto, vamos al duelo y os enseño la super estrategia de la muerte mortal para ganar con esto Bueno, empezamos contra Guajito Guantanamera ¿Y qué tenemos aquí? Obtiene más 10 de daño, pero pierde un 80% Eso es un tema Vamos a empezar con esto aquí Y creo que no vamos a hacer nada Y diréis, ¡Wow! Samuel, ¿qué estás haciendo? Y diré, una estrategia... ¡Madre! Empieza... Empieza fuerte, tengo que decir Ha decidido con su... con su héroe Quitarse 10 de daño, cosa que me parece maravilloso, porque nosotros ahora podemos hacer esto Bueno, si puede... es verdad que puede poner algo, eso es un señor tema Vamos a ver si encontramos... de verdad no vamos a tener esto por aquí Aquí le vamos a poner esto, aquí le vamos a poner... Vamos a poner esto y a ver si me sale esto aquí Ahora en teoría debería ir bastante mejor la cosa Vamos a ver, porque el que tenga el bufo puede ser un tema bastante peligroso Está aguantando Uf, aguanta bien Vale Tenemos que meter príncipe ahora Este bufo me está jodiendo porque había jugado sin bufo Pero no pasa nada Porque de eso va la vida, ¿no? Si ahora mete una, pues... pues ya está, lloraremos muy fuerte Necesitamos al prince ¡Dios mío! Va a meter a alguien ahí Y eso va a ser un problema Lo va a ser Pero da igual Confiamos en el corazón de las cartas Y bueno, que el bufo le ha salido doble Si hubiese salido en el otro lado hubiese sido GG Si ganamos esta, metemos el mago de fuego a la izquierda 0% de dudas Y ya sería una victoria royal, como se suele decir No metas nada y podremos celebrarlo, mi amigo ¿Qué has decidido hacer? ¿Qué has decidido hacer? ¡Oh! ¡No has decidido! ¡Pum! Pues ya está, pues ya estaría Ahora él, sí, seguramente tendrá que poner algo Porque... si no, bueno Ahora, esto se va a hacer un poquito largo Porque tanto él como yo Somos un poquito tanques en este equipo Lo bueno es que nos ha concedido un poco de buena suerte Y eso nos da un poquito de ventaja Ahora empieza lo complicado Y es que tenemos que bufear esto de aquí Al 200% Y claro, esto nos quita el 70% Pero podemos hacer esto Y... y... Eso es Esto Es una jugada un poco risky No te voy a engañar Porque él va a poner a alguien en medio Para bloquear a nuestro caballero Nuestro príncipe Nuestro señor Pero tenemos que arriesgar A no ser que él ahora ponga algo al lado Pero vaya La jugada clásica es poner algo que lo proteja Efectivir wonder Oh my friend Y ya estaría El mago de fuego Que les está metiendo ahí De 200 de daño Que no me pone nada triste Claro Él ha intentado poner a una criatura del diablo Sin saber que estamos listos para ello Ahora vamos a seguir mejorando Yo creo Porque esto no nos sirve de nada Vamos a poner que los ataques Inflijan Y esto va a poner Más 20 ¿Por qué? Porque si ahora él Le mete Un poquito de bufeíto Lo sube de nivel Va a decir Cucu Veamos Si se da la jugada calculada Aunque puede que ponga a alguien En el lado del mago Cuidado Cuidado que puede ser La trampa mortal Comprobemos La jugada acertada Ha sido No Ha puesto un príncipe Eso ha sido una big play De su parte No te voy a engañar Creo Creo que la tenemos De nuestra parte No se confió Pero se confió Sí señor Es que es increíble No tiene sentido Como parece que estás perdiendo Y de repente haces Ah No Racha de victoria Number two Increíble Bueno Siguiente Con cero dudas Aunque ahora nos tendrán que dar No nos dan Ah vale Pues no nos dan Vamos a seguir Hombre Un par de partiditas De victoria seguida Si a mí me pondrían Realmente feliz Para que veáis Como de eficaz Y poderoso Es Este equipazo A ver Señor Uh Otra Madre mía Está la gente jugando Con esta Un poquito Demasiado De nuevo Vemos que hace el rival Sin ningún problema Y decidimos Empieza Igual Pues creo que ya tienen Más daño Que yo A ver No nos vamos a engañar Eh GG por su parte Ha sido bastante inteligente Ahora los dos Vamos a tener que jugar aquí Adivina el adivino Pero creo que la jugada es Duen de lanzadardos Esta por aquí Veamos si sale No sale Esta por aquí Perfecto Esto me pone muy feliz Porque puedo gastarme mi elixir Esto por acá Y esto por acá Vamos ahora Bastante fuertes Veamos que ocurre Oh my god Bueno Bueno Se lleva esta ronda Pero porque ha decidido Humillarnos Desde cuenca A no ser A no ser A no ser Va 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 No se confiaba No se confiaba La verdad Cuando he visto Príncipe Más Duen de lanzadardos He dicho Cucu Estamos un poco Crazy Ok Vamos a poner A este señor Aquí Y a este señor Acá ¿Por qué? Para que protejan Y Seguimos Cubriendo Uh Vale Vale No había tenido calculado Que el duen de lanzadardos Y va a esquivar La caída Vale Vale Este ha sido error mía 100% No hay problema Yo me echo a llorar ya Tranquilitamente Y Y para la siguiente Vamos 2 1 Y aquí se nos complica un poco Porque ese peca Ese peca Es un poco Traviesote Vamos a tener que hacer Esto aquí Vamos a tener que lanzar La quemadura Y vamos a tener que lanzar Esto Pienso yo A ver lo que pasa Aquí van a pasar ahora Muchas cosas Madre mía Madre mía El príncipe que llega allí Eh Bueno Están ocurriendo muchas cosas Eh Estuneamos allá Le va a matar No le mata Oh Si lo mata Aquí le metemos bloqueo No 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 ganamos Si ganamos Buah La habilidad esa Dios mío Como la odio Vale 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 Esto ha sido nuestro Lo apuntamos En No por favor Samuel No lo vuelvas a hacer Por ser una ansiedad Porque el mago de fuego Podía estar al otro lado Pero como eres un ansia viva Bueno Nos dan una recompensa Porque somos bastante malitos Y Por favor La misma No por favor No será la gente Muy original Señorita Califa Te pregunto yo Como la deje en medio Sin hacer nada Me voy a levantar Y me voy a ir A jugar al Free Fire Uy Se lo está pensando No creo que Que deje nada ¿No? Veamos Califa ¿Cuál es tu Final decision? Vale Así Un poquito más contentos Califa Ahora sí Nos da la derrota Que queremos Pero nos da un poquito De decisión Vamos a colocar El gigante En la otra punta 100% Y nuestro Amigo Lanzadardos Que quiere jugar Al Tetris Con nosotros Infinitamente Vamos a No le voy a dar más Yo creo Porque no se pone en escudo Vamos a buscar Esto mejor Vamos a meter Esto aquí Y le vamos a subir Los dos niveles En teoría En teoría Esta debería ser Nuestra En teoría Del dicho al hecho Hay un pecho Como se suele decir Vale Ahí Que pin Que pan Se nos cura La clave es el duende Que está jugando A las castañuelas Míralo Pin 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 Ya empieza Pin 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 Una vez que ya empieza Bueno A lo mejor Es una partida Infinita Quien sabe Mira Tenemos la velocidad Al por dos Ahí va Y ahora sí Ahora sí Pin 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 Ah Esa es la jugada Esa es la jugada Que queremos Ahora muy atentos Porque si tiene El príncipe Si tiene el príncipe Va a ser Un tema No nos engañemos Creo que no vamos a meter Nada de escudo Vamos a rezar Como se suele decir Al megacaballero Todavía no Por si nos mete algo Pero al mago Yo creo que sí Lo vamos a meter Aquí Y Efectivamente Le vamos a meter Anticuración Para que le meta Un poquito de Anticuración Al gigante Veamos lo que mete El príncipe Vale Mago eléctrico Eso Es muy interesante La verdad Nos quiere Stunear Nos quiere mal Disir Le hemos metido Anticuración No debería haber problema Stunea A todos Menos al duende Eso me pone Extremadamente feliz Porque esta debería ser Nuestra Vale Eso sí me ha dolido No te voy a engañar Pero Otra partidita Que es nuestra Por acá Ok Creo que vamos a Mejorar Las unidades Y esperamos Un poco A ver Lo que hace Él Porque ahora mismo Va la cosa Bastante Fresh No nos vamos A engañar A no ser Que no nos salgan Vale Cuatro casillas más Creo que es la clave Por acá Y metemos esto Para que nuestro héroe Tenga más vida Nuestro héroe Nuestro gigantón Nuestro caballero Oh Damn Vale Ya sabemos Dónde va a ir El príncipe Aquí sin lugar A dudas Posibles Le hemos metido Anticuración Otra Vale No le ha dado tiempo A meter toda la anticuración Eso me pone muy triste Pero nuestro héroe Es todopoderoso Lo llamo héroe Porque tío Es un tío gigante Lo bueno es que se cura Del infinito Y más allá Lo malo es Bueno Pues el estuneo Que nos mete El mago eléctrico No Llegaba 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 100% Bueno Aquí Ha habido un poco Una jodienda 100% Lo vamos a admitir Pero Sabemos como arreglarlo Y va a ser con el Prince Hey Prince What's up my bro Esto por aquí Y le vamos a meter Le vamos a meter El infligir daño Porque de todo depende Es decir No hay otra jugada válida Veamos Claro Esa es Esa es Esa es Sin ningún problema Vámonos que nos vamos Se vino Y se montó la gozadera Miami me lo confirmó Vamos Vamos Dios mío El estuneo del mago eléctrico Es un tema Es un tema Es un tema Aguanta Vamos Un poquito más Un poquito más Metele un estuneo Eso es Eso es Un estuneito No No Oh Oh Un poco Un poco Un poco XD DDDDD DDDDDD Se ha quedado A un Life Points Se ha quedado A un Life Points Me niego, me niego rotundamente a irme Con una victoria y dos derrotas Gael Vas Así me gusta, Gael Así me gusta, es un señor que le sabe Mira, voy a poner esto aquí Porque si le pongo al duende lanzadardos Infinite life Puede ser un tema Lo pongo Dios mío, lo voy a poner, ya me ha podido el ansia Esto no ha sido una jugada worth No ha sido Dios, me ha copiado la jugada, diablos Ha sido una big play Por su parte, no te voy a engañar Jugó duende lanzadardos Donde duende lanzadardos Lo bueno es que ya sabemos Donde está, el príncipe tiene que llevar su nombre Cero dudas Al respecto Porque él pondrá algo para defender Aquí 40 de vida en megacaballero Tiene sentido Que es el que se va a enfrentar Al gigante esqueleto Y aquí vamos a meterle Que pueda aturdir Yo creo O área más gigante Vamos a que aturda un poco más Aunque el duende Lo tenemos que mejorar Veamos que ocurre No lo protege Eso me pone extremadamente feliz Porque, bueno El tema del buffo Está como un poco demasiado roto ¿No? Pregunto, digo yo Ahora Seguramente pondrá algo para defenderlo Se nos complicará Un poquito más el tema ¡Oh, magá! Que nos ponen el buffo ahí No lo podemos poner Porque el mago de fuego Va a bailar Castañuelas Con nosotros Pero si pongo eso ahí No ocurre nada Y yo pongo el mago de fuego Aquí, tío Llevamos una victoria Creo que no la podemos jugar aquí No estoy seguro de esta play Pero tenemos todo colocadito Y si buffeamos en el siguiente Mago y duende Deberíamos tener bastante Ventaja Mi pana ¡Dios! ¿Vale? Eh... Protégeme Señor Protégeme Señor Con tu espíritu ¿Vamos? ¿Vamos? Eh... La jugada sale bien Sale perfecta Sale fructuosa Como nadie se esperaba ¿Por qué? Porque nuestro héroe Gran sentinela Nos ha protegido Con su increíble pasiva Cosa que me ha puesto Muy feliz Él ya ha colocado todas Un, dos, tres, cuatro, cinco Dos y dos ¡Uh! Le queda una Le queda una, papá Y eso sí es un problema Esta le vamos a meter aquí Y rezamos, señor Veamos ¿Qué ocurre? No lo ha protegido No lo entiendo Vale, le ha metido buffo al príncipe ¿Vamos? ¿Protege? ¡No! Bueno Aquí ya Aquí ya vamos a lo que vamos A lo que toque Tocó Vamos a ver Si mete el caballero Su ataque ¿Vale? No sé si Ha resucitado Ya Vale, el príncipe Ha decidido venir Por la puerta grande Jugando al Minecraft Así que Último round Importante Tenemos diez Y necesitamos meter La habilidad de clash Cien por cien Al mago hay que mejorarlo Por favor Necesitamos vida Señor mago Así que esto por aquí ¿Cuánta vida tienes? Dieciséis La madre que me parió No tenemos todavía life points Hay que mejorarlo un poquito más Esto Y la última Dime que No la he hecho No la he hecho No la he hecho No la he hecho bien Las cosas como son Y bueno Mis unidades han decidido No atacarle Porque están jugando al ping pong A ver Ha sido Ha sido una gran oportunidad De liarla pardísima Protégeme señor Con tu espíritu Con tu espíritu Venga La última Cien por cien No nos podemos ir Con una Derrota final Porque eso me pone Muy feliz Oh my god Reina arquera Que decide Jugar A los Loonies No voy a hacer Nada Para ver Donde pone La reina arquera Dios La reina arquera Con el doble tiro O la O la mini arquera La arquera normal Con este buffo Es god ¿No? Porque te mete como Cinco por golpe Y mete la reina arquera Con dos pedazos A ver A ver A ver Ay La velocidad We Estuvo cerca Estuvo cerca Pero Sabía que algo Tenía que ocurrir aquí Vamos El duende lanzadardos Aquí Cero Pero cero dudas Bueno A lo mejor Ya me estaba preocupando Y Eso es Esto por aquí No sé si Creo que todavía No voy a colocar al mago Para que se entretenga La reina arquera Pegándole A la gigante Lo llevamos Bastante fuerte Por lo que Creo que debería aguantar Y tenemos distancia lejana Contra la reina arquera Dios No ha jugado nada Dice Perdona ¿Tú sabes quién soy yo? Pues yo soy Dios Va a jugar 20 manás En el siguiente turno Puede ser Puede ser Eso es un A ver Me da un poco de miedo No te voy a engañar No te voy a engañar Que La verdad Me Me preocupa Voy a colocar el mago Aquí Porque llega Esto aquí Y llevo un gigante Tres estrellas Hombre Ella tiene ahora 21 de elixir A no ser que Si se ha quedado FK Lo cuento como Victoria moral Mis amigos Lo cuento Sin ningún problema Victoria moral 100% Win rate Oh my god Ha decidido Jugar al tetris Con nuestras cabezas Oh Pum Uy Que Que ha pasado Que ha pasado No se que ha pasado Pero ha pasado Vale A ver Broski Troski Moski Eso me ha dolido En el corazón Me ha extendido una trampa Y yo Te odio por ello No te voy a engañar Voy a colocar Al prince Aquí Voy a colocar Al caballero Acá Y vamos a lanzar Al bole de fuego Como se suele decir Con Quemadura La verdad Si una gran jugada Por su parte Es decir Me la trae Al pyro He perdió Dos veces Pues 21 de elixir A ver Que ocurre Pum Vale Su prince Pues aguanta Porque Pues porque Lo dice Perri El ornitorrinco Uy Ha sido Ha sido Jugar un poquito A A las castañuelas Aquí Ha sido un poquito Jugar a las castañuelas Vamos a darle 20 de vida Aquí A ver el mago Y el mago Necesito Que pegue Más área No se por qué Le Ah acuerdo Nos mató Porque yo he colocado Al príncipe Un poquito Más adelante Porque tengo Cierto Retraso Bueno No tengo ni idea De que está pasando No Vamos Aguanta Vamos Aguanta No Vamos Ah Bueno chicos Yo Me voy muy enfadado Porque las tres Que hemos perdido La hemos perdido A un punto de vida La baraja está muy guay Está increíble Está maravillosa Pero yo me voy a volver Tenemos mini pass Dámelo todo Dámelo todo Increíble recompensa Yo me vuelvo Con mi Escleito king Y me voy A llorar Y me voy a volver Gracias.